¡Oh, oh, oh! Ahí está Freddy ¿Visto, Bértora? Ya está la alarma Cerrá el capó, dale Mirá, mirá cómo funciona Cerrá el capó Mirá, mirá, está lo vídeo eléctrico, mirá Mirá Bien, ¿eh? Vamos, para que te lo desconecto Dale, toma, campeón Gracias, ¿eh? Chao, Bértora Vos sí que hiciste guita, ¿eh? ¡Sí, grande, Bértora! ¡Qué pasa el que sigue! ¡Vamos! Ahí viene el 125, mira Fiori ¿Mira Fiori? Sí ¿Me acordás? Sí ¿Qué tal? ¿Qué tal? Calo por ahí nomás Calo por ahí nomás Ahí llegó el amigo ¿Qué es el Ricardo? Ponele la alarma Y... ¿Puede ser aquí también un corte de Nasta? Corte de Nasta Un corte de Nasta La última, ponele Ya está, ya está la 23 ¿Aquí ya está? Bueno, ahora te lo llamo que lo... Que me retiren aquel Mirá cómo se lo llevan Los empleados, mirá No, no, tranquilo, tranquilo Las muchachas saben Ajá Olvídate que las man en el auto Olvídate, así te lo digo Ahí está el pobre Mario, la víctima Chanchán Acá hay dos botones Esto ya no nos falta conectar el coche de cordial ¿Cuál lo pusiste? ¿Puedo hacer a la alarma? Sí ¿Qué botón? Los trabapuertas Porque no es trabapuerta No es un chavo Ah, tiene trabapuerta automático No tiene automática No tiene automática Porque los trabapuertos automáticos Supone cuando es centralizado O sea, cuando el conductor Ya vale todo Lo único que decís Te pido es estirar el brazo Y apretar el negro Apreta el negro Estirar el brazo ¿Hay otro más para hacer el brazo? Estiralo, estiralo Apreta bien Apreta bien Apreta bien Apreta bien Apreta bien Apreta bien Apreta más fuerte Apreta más fuerte Apreta más fuerte ¡Oh, para! ¡Ese, dale, dale, dale! ¡Mira la cara cuando apretó! ¡Para, no me tiro el control! ¡Aparalo! ¡Para, para! ¡Fuego! ¡Para, para, para! No se acerquen ¿En dónde está el tanque? ¡Uy, para, para! ¡Para, para! No, no, no se acerquen ¿Qué pasó? ¿Qué tenía adentro? ¿Qué hace? ¿Que le dejaste de calefacción prendida? ¿Algo de eso? ¡No! ¡Un coche! ¡Apagalo! ¡Para! ¡Fuego! ¡Lámenlo a los bomberos! A ver Guarda un poco Mucha calefacción para esta época Mario ¿Cómo es la mano? ¿Qué votó? ¿Vos la que me iba a prestar? ¿Pero el negro? A ver, para desactivar ¿Cómo se desactiva el fuego? ¿Tú también usaste? ¿Tú usamos el verde con el azul? No, es verde ¿Verdad? Mira Freddy, ¿cómo te irá? ¡Apagalo! ¡Apagalo! ¡Apuntalo! ¡Echale al auto! ¡Al auto! ¡Echale al auto! ¡Está haciendo todo el pobre! ¡Para, para! ¡Para que no lo podamos mirar! ¡Fácil! ¡Apuntalo al auto! ¡Para que tiene mucho calor! ¡Para, para! ¡Apagalo! ¡Cuidado, cuidado! ¡Apagalo esto acá! ¡Para, para que no te acerque! ¡Mario! ¡Échale el agua! ¡Dale! 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 ¡Otro! ¡No está acerque! ¡Que me lo ve explotar! ¡Para que lo salvamos! ¡Dámelo a mí! ¡Dámelo a mí, Mario! ¡Dámelo a mí, Mario! ¡Para! 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 ¡Para que se me domina! ¡Para! ¡Para! ¡Me está cargando! ¿Pero cómo te va a estar cargando, flaco? Si vos le dejas la calefacción prendida. Guarda, guarda que puede explotar. ¿Qué calefacción? O sea, que no tengo que dejar tu coche y lo traje bien. ¡Para, para, Mario! ¡Este boludo! ¿No tenías un problema en el radiador? ¿Por qué no avisaste que recalentaba el auto? ¡No! ¿Qué recalentaba? Mirá, 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 mirá lo que es esto. Mirá lo que es esto. ¡Para! ¡Se le cayó la bichonía! ¡Para! ¡Uy! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡No seas incivilizado! ¡Marito! ¿A quién le vas a pegar? ¿A quién le vas a pegar? ¿A quién? ¡Marito, por madre! ¡Con esa corbata de mierda! ¡Marito! ¡Para, Mario! ¡Para, para! ¡Pégame! ¡Para! ¡No te canta conmigo! ¡Pégame ahora! ¡Pégame! ¡Cachilo! ¡Ataquelo, cachilo! ¡Para, para! ¡Placo, para! ¡Mario! ¡Si yo! ¡Para, para! ¡Para! 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 ¡Cuenta! ¡Le tomamos el pelo porque sos un incivilizado! ¡Claro! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Uh! ¡Uncivilizado! ¡Mario! 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 ¡La mate por lo menos los bomberos! ¡Sí, sí! ¡Ya llamamos los bomberos! ¡A quién vas a matar! ¡A quién vas a matar! ¡A quién vas a matar! ¡Pasala bien! ¡Si la pasas, pasala bien! ¡Con criterio! ¡Yo no me ando corriendo a todo el mundo! ¡No peleemos! ¡No peleemos! ¡Marito! ¡Marito! ¡Dáme la mano! ¿Dónde estás? ¡Pégate en la vuelta mañana! ¿Dónde estás? Veníte con otro auto y yo te coloco la lama gratis. ¡Te la coloco gratis, negro! ¡Pero gratis! ¡No te el cobro, Ricardo! ¡Bernardo! ¡Vení a explicarle lo que pasó, Bernardo! Vení a explicarle, Bernardo, apagale. ¡Ya pone verde, Bernardo! A ver, te lo va a pagar Bernardo. ¡Pará, pará, pará! ¡Bernardo, explicále! ¡Habla con Bernardo! ¡Tranquilo, tranquilo, por favor! ¡Habla con Bernardo! ¡Tranquilo, Bernardo! ¡Habla con Bernardo! ¡Ahí está Bernardo! ¡Tranquilo, Bernardo! ¡Tranquilo, Bernardo! Todavía no cayó, ¿eh? ¡No, es un guacho, no recuerdo que no podía caer en él! Pero cayó. Cayó, cayó. ¡Fuerte un aplauso para el caballero! ¡Fuerte un aplauso! ¡Apunte! Mirá, tiran bombas de agua los bomberos de Vicente López, unas máquinas nuevas que vinieron. Son bárbaras. Muchas gracias a los bomberos de Vicente López, la verdad. Se portaron de primera, mirá. Y hasta Bernardo los ayudó, ¿eh? Muy bien. Muy bien, Bernardo, ¿eh? Mirá ahí con los bomberos. ¡Muy bueno!